Como se puede decir en el Smack Games, todo lo que ustedes quieran decirnos o algún deporte que quieran decirnos, mostrarnos alguna cosa que vayan a hacer, escriban a la página del programa o manden un post. Y ahora les voy a pasar con la Matilda que tiene algo muy interesante en alguna parte de nuestro gran estudio. Matilda. Sí, claro. Es algo importantísimo porque estamos con Marmaduke. ¿Algo le pasó en el pelo a Marmaduke? Es fácil, estoy con un nuevo look, no sé si les gusta. Oh, sí. ¿Qué es usted? ¿Bien, ah? Bien. Vamos a ver algo para niños, algo para niños y niñas, porque todo el mundo tiene derecho a una mascota. Vamos con Creatures. Este es un paquete que pueden descargar de la Internet. Vamos a postear la dirección en el sitio www.smackgames.cl Porque tú tienes derecho a tener una mascota como Claudio tenía a Jochi, nosotros tenemos a estos pequeños Norns. Tú los tienes que alimentar, los tienes que querer, los tienes que amar. Porque son criaturas, porque son tuyas. Estos Norns vienen en Internet, tú les puedes capturar fotos, les puedes dar vida, los puedes clonar, o sea, puedes tener hijos. Puedes intercambiarlos con otros. Pero solo clonando, de mí me atrapa. Solo clonando. Te cuento que a OLE en 1995 quería prohibir la palabra pechos. ¿Me crees eso? ¿Me crees eso? No puede ser. ¿Cómo quieres prohibir una palabra en Internet? Esto es muy interesante, un juego muy entretenido, es un juego no violento que los niños pueden entender y pueden jugar. Pueden intercambiar los Norns y pueden conseguir el paquete Creatures Internet Edition para PlayStation, para Game Boy y además para el PC. Y esto es nuestra página web que está en frecuente remodelación en estos momentos. Tenemos algunos de los skins que están en este momento disponibles. Conéctense a www.smackgames.cl porque Biohazard está ayudándonos en este momento a tener la página... Oye, se me salen los anteojos. Sí, es un video. Estoy con problemas. La página más importante. Una comunidad excelente. Muy bien. No censuren la palabra pechos. ¿Cómo es eso? No estamos en 1995. ¿No? No. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias Marmado. ¡Un aplauso! Porque siempre sucesivamente se queda en Internet. Porque la Internet es fácil. La Internet es fácil, recuérdenlo. Bueno, vamos a regresar con el Vito, que está en el segundo...